Día movidito y cargado de noticias en Rayados, que ya conoce su andar por el Mundial de Clubes, lo que se viene para el equipo regio. Del 3 al 12 de febrero del 2022 se estará llevando a cabo este certamen y Rayados irá contra el Al-Ali, el campeón de la Champions Africana, por los cuartos de final del certamen. Un rival ya conocido por el Monterrey, que lo enfrentó en 2012 por el tercer lugar de esa edición, ganando 2 a 0. Y después, en 2013, 5 a 1 lo volvió por el cuarto lugar de ese certamen. Además, también, bueno, resaltar que la mañana de esta, o la tarde de este lunes, habló Duilio Davino en conferencia de prensa y dejó varios aspectos importantes, varias declaraciones interesantes. De entrada, pues, negó que Rayados tenga un plantel corto y mencionó más bien que Javier Aguirre se refería a que el equipo estuvo limitado en cuanto a llamados a selección, lesiones, expulsiones, y a eso se refería el Vasco también. También, de alguna manera, mencionó que Rayados no puede terminar en la novena posición de la tabla, que Rayados se queda afuera ante Atlas por el tema de la posición y que no puede quedar en el noveno lugar general, que tiene que estar dentro de los primeros cuatro también de la posición en la tabla. Además, también habló acerca de la zona de confort. No mencionó nombres, no dijo específicamente jugadores, pero comentó que no se puede permitir que Rayados esté en zona de confort, que no por ganar la conca se salva el semestre y se descuida la liga. Al contrario, que Rayados tiene que apostar por todos los torneos y que aquel jugador que esté en zona de confort no merece estar en el club. Y aquel jugador que crea que Rayados no merece ganar todas las competiciones, entonces ese jugador no merece estar en el club. Al final dio un pequeño, muy pequeño análisis de los refuerzos que contrató la directiva del Monterrey para el torneo anterior y habló acerca de Esteban Andrada, que lo hizo bastante bien. Aguirre y Moreno, que bueno, no estuvieron en gran parte del torneo por sus lesiones. Y además también mencionó que Dubán Vergara y Joel Campbell pueden dar más, necesitan mejorar y adaptarse también. Todo esto y más les recuerdo tener la información en 11diarioMX y también en 11diario.com. Gracias por ver el video.